muy buenas tardes gente bienvenidos a un nuevo vídeo de esto que es mi mundo en dos ruedas yo soy luciano y se preguntan por qué estoy tengo argudo tengo una importante barba este pero bueno es porque estoy aún de vacaciones me tomé estos días que me fui a mar chiquita que vieron estos vídeos que estuve grabando y bueno estuve ahí dando vueltas por la costa estuvo la verdad muy bueno la parrilla del primer vídeo de la ida a mar chiquita se las súper recomiendo pero bueno hace una semana más o menos que no subo nada acá en el canal se preguntarán por qué pero bueno estuve trabajando en otro proyecto personal que está involucrado con los vídeos y demás cosas que está relacionado con acá con mi barrio con rincón de mi lugar donde vivo cantigre si ahora les voy a mostrar algunas imágenes para que vieron lo que estuve haciendo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.